Super Sábado que tiene super atracciones amigos y ahora prosiguiendo y finalizando con la semana internacional de la magia, esa irrealidad, esa fantasía, esa actividad bonita que se llama magia ante ustedes, otra figura representativa de Puerto Rico, Richard Sway. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? Gracias. Perdón, perdón, Edi. ¡Bravo! ¡Aplausos! Así por acá. Muy bien, ahora sí. Toma una tijera para ti, otra para mí. Y ahora corta fuerte, así. ¡Eso! ¡Eso, muy bien! Dame la tijerita. Gracias, así, ahora sí. ¡Qué bien va saliendo! ¡Buen mago, ¿verdad? Ahora sí. Un golpecito en la cabeza, secretario. Un golpecito, ¿no? Un garrotazo, ¿eh? La varita por acá. Así, dámela. ¡Eso es, muy bien! Así, un soplido. ¡Buen mago! 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 Salvarle la situación, ¿verdad? Ayudarlo. Vamos a recoger estos pedacitos así. Los colocamos aquí, que es un aparatito que no tiene nada. Ahora colócalo también ahí adentro. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bien adentro! Ahora tú tienes que pronunciar las palabras mágicas. ¡Chimichurria! ¡Chimichurria! ¡Eso es! ¡Alcapurria! ¡Alcapurria! ¡Bacalaíto! ¡Bacalaíto! ¡Saca el pañolito! ¡No, no! ¡Sácalo de acá el pañolito! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Así vamos a mostrar de que no hay nada! ¡Un aplauso para... ¡Ja! ¡Ja! ¡ gaat! ¡Bacalaíto! 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 ¡Un aplauso! Richard Fl Spider en el vino a los dos. No se resist Berners. Este espectáculo favorito. En breve estará Mario Votárez y Roberto Rodno. ¡Porciasto!